Si tú me amaras De nuevo a nacer Descubriría en mi alma un nuevo amanecer Mi corazón cansado Por fin tendría un hogar Habría mil motivos Para despertar Para continuar Si tú me amaras mi pasado Estaría de más Mi vida empezaría Al verte llegar Renunciaría a todo Sin culpabilidad Porque yo mataría Porque me moriría Si tú me amaras te haría sentir Que yo soy y no de ti Que eres lo único que importa para mí Si tú me amaras me tendría un tiempo Para darte amor eterno Con afán Con toda mi alma Toda mi vida Te adoraría Si tú me amaras Si tú me amaras mi pasado Estaría de más Estaría de más Es lo único que importa para mí Si tú me amaras Te tendría un tiempo Para darte amor eterno Con afán Con toda mi alma Toda mi vida Me adoraría Si tú me amaras Si tú me amaras Te haría sentir Que yo soy y no de ti Que eres lo único que importa para mí Si tú me amaras Si tú me amaras Te adoraría Si tú me amaras Si tú me amaras Te adoraría Si tú me amaras Te adoraría